¡Hey! ¿Qué tal expertos? Bienvenidos a otro tutorial de Lanix. Hoy vamos a revisar cómo podemos formatear un Lanix Neuron. Cualquier Lanix Neuron desde que tenga Windows 10 pueden hacerlo de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encenderlo y recomendaciones. ¿Qué pasa? Este formateo solamente es para cuando se nos olvida la clave. ¿Cuándo se nos puede olvidar la clave? Cuando colocamos una cuenta local en el equipo y pues realmente no nos acordamos. En algún momento lo colocamos y no nos acordamos de la clave. Entonces, pues, digamos que yo voy a colocar cualquier cosa y me dice la contraseña no es correcta. Inténtalo de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñarles a ustedes a poder formatear el equipo. ¿Cómo se hace? Aquí estamos en el escritorio. Vamos a ir aquí abajo donde dice Inicio o Apagado. Vamos a darle clic. Nos aparecen tres funciones. Suspender, Apagar o Reiniciar. Vamos a pararnos sobre Reiniciar sin darle clic y vamos a mantener la tecla Shift oprimida. Vamos a darle clic a Reiniciar. No importa que diga Reiniciar de todos modos, vamos a decirle que sí y vamos a mantener la tecla Shift oprimida. No la vamos a soltar en ningún momento. Después de unos segundos nos va a aparecer una pantalla azul que es el modo de recuperación de Windows. Listo, tenemos el modo de recuperación de Windows. Tiene varias opciones. Continuar, usar un dispositivo, solucionar problemas o apagar el equipo. Vamos a ir a Solucionar problemas. Dentro de Solucionar problemas vamos a darle Restablecer este equipo y aquí tenemos dos temas importantes. Uno, conservar mis archivos y lo que hacemos es quitar todas las aplicaciones y las opciones de configuración, pero conservo los archivos personales. O dos, vamos a quitar todo. La recomendación es que quitemos absolutamente todo. Ojalá no tengamos ningún archivo pendiente ahí. Ojalá no tengamos ningún backup porque todo se va a borrar. Va a quedar como de fábrica. Así que vamos a darle quitar todo y esperemos que él empiece. Él va a reiniciar y nos va a pedir otra vez como un permiso para decirnos si estamos seguros totalmente de resetear. Entonces ahí está preparando. Listo, ahí estamos. Restablecer este equipo preparando todo. Vamos a leer unas recomendaciones que sale otra vez. Vamos a decirle quitar solo mis archivos. Use esta opción si se queda con su PC o limpiar completamente al unidad. La recomendación vuelve otra vez es que limpiemos completamente al unidad para que nos quite absolutamente todo lo que tengamos y nos quede de fábrica. Dice todo está listo. Asegúrate de que el equipo está enchufado. El restablecimiento quitará lo siguiente. Todos los archivos personales y cuentas de usuario de este equipo, todas las aplicaciones y programas no incluidos originalmente con el equipo y los cambios realizados a la configuración. Para este caso yo me voy a tirar de héroe y voy a hacerlo solamente con batería. Lo voy a dejar ahí quietico y ustedes van a ver cuánto tiempo se demora. Así que vamos a la cámara rápida. Bueno, aquí ya hicimos toda la restauración y nos falta es solamente que Windows instale. Entonces vamos a mirar lo que dice nuevamente. Instalando Windows, no apagues el equipo, esto puede tardar un rato. Tu PC se reiniciará varias veces. ¡Listo! Quedó nuestro equipo acá. Vamos a escucharlo hablar porque él también habla. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Con un poco de inicio de sesión por aquí y un toque de Wi-Fi por allá, tendremos tu PC lista para todo lo que tengas planeado. Usa la voz o el teclado durante el proceso y si prefieres que guarde silencio, simplemente selecciona el pequeño icono de... Si necesitas un lector de pantalla de ayuda, presiona las teclas Windows, control y entrar al mismo tiempo para activar narrador. Bueno, como introducción creo que ya fue suficiente. Comencemos. ¿Qué región quieres usar? Colombia. Tengo entendido que quieres usar Colombia, ¿es correcto? Sí. Bueno, expertos, si así tenemos que empezar a configurarla. ¿Cómo nos evitamos este paso? ¿Cómo nos evitamos que se nos olvide la contraseña? Pues configuremos una cuenta de correo como administrador de nuestro PC. Con eso, cuando se nos olvide, pues lo único que tenemos que hacer es ingresar en otro PC y restablecer la contraseña y ya vamos a tener acceso a nuestro equipo. Recuerden que este tutorial les sirve para todos los Lanix Neuron. Absolutamente todos los Lanix Neuron les va a servir este tutorial y van a poder restaurarlos de fábrica completamente. Y es todo por esta vez. Síganos en nuestras redes sociales, denle like a este video, activen las notificaciones, déjenos en los comentarios qué tutoriales quisieran ver. Chao, chao. 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 Chao.